Siguen avanzando los trabajos en el Parque Isla Cautín de Temuco. 154 personas participan de este megaproyecto que convertirá a este espacio público, al borde del río Cautín, en un verdadero pulmón verde para la capital de la Araucanía. Un atractivo pensado para sus habitantes, pero también para potenciar el turismo. Esta es una obra emblemática para la comuna de Temuco, dado que son 27 hectáreas que van a estar a disposición del público, pero va a tener distintas áreas donde hay entretenimiento para los niños, va a haber una cancha de fútbol, van a haber piscinas de adorno, y eso significa que va a ser un pulmón verde que va a beneficiar no solo a la comuna de Temuco, sino que de sus alrededores. El proyecto consta de dos etapas, una contempla el acceso por avenida Los Poetas, Plaza del Encuentro, Plaza de la Infancia y Plaza Natural, y la otra considera la construcción de otros dos accesos, una Plaza de las Tradiciones, un Memorial de Derechos Humanos, Plaza de Deportes Urbanos, Calle Isla Cautín y Paseo Borde Río. Esto está dividido en dos etapas este proyecto. El primer proyecto lleva un avance de alrededor de un 70%, que estaría por terminarse en el mes de febrero. Y el segundo proyecto está programado para la entrega de agosto, más o menos, y tiene un avance de un 40%. Esperamos entre el mes de febrero entregar y el mes de agosto del año 2021, entregar al uso al público, estamos hablando de cerca de 16.000 millones de pesos, con distintas áreas, tanto en sectores de un anfiteatro, un área especialmente diseñada para los menores, para que puedan tener sus áreas de juego específicas, ¿no es cierto? Y diversos espacios que para febrero estarán listos en su primera etapa, y para agosto de 2021 en su segunda. Se espera que en esa fecha los temuquienses y visitantes puedan acceder a las 27 hectáreas de este espacio público, un parque moderno donde la vida en comunidad, el medio ambiente y la cultura se conjugarán de manera armoniosa.